Antes de que el mundo se acabe, de que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave, necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave, dime y le llego en la nave Yo solo espero que de mí te apiade, porque tú muy bien lo sabes Nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico Aunque en la cama quieres que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dicen que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido, yeah, yeah De la apocalipsis, anda con un body pa' que se lea los piercing Estoy en el hustle, baby, como un nipsy, pa' que todo le hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones, pero tú eres la excepción Si te doy confianza, mami, no me decepciones, que no muera la pasión Cuando estás de viaje, mando fotos por lo menos, me paso pensando en ella, casi todo el abuelo Cuando la visito, hoy compro de nena bueno, voy a convertir tu padre en abuelo Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiere que me ponga explícito, no sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido, quiere que le dé con el látigo Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico, así que porfa llega rápido Antes de que el mundo se acabe, puede que un millón de canciones grabe Y te confieso que me tiene grave, necesito tu jarabe Nosotros siempre hablamos en clave, dime te llegó la llave Yo solo quiero que de mí te apiades, porque tú bien lo sabes Lo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico Y aunque en la cama quiere que me ponga explícito, no sé si es sarcástico Pero me dice que con ella soy muy tímido, quiere que le dé con el látigo Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico, así que porfa llega rápido Dice que el mundo va a acabarse y eso es bíblico, así que porfa llega rápido